silencio pequeño no tengas temor mamá te va a comprar un ruiseñor si ese ruiseñor no sabe cantar un anillo de diamantes mamá te va a comprar si ese anillo se llega a romper mamá te va a comprar un espejo y si ese espejo se rompe mamá te va a comprar una cabra si esa cabra no te jala mamá te va a comprar un auto y un toro si el carro y el toro se voltean mamá te va a comprar un perro llamado Robert si ese perro llamado Robert no ladra mamá te va a comprar un caballo y un carro si el caballo y el carro se caen seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad silencio pequeño no llores papá te quiere y yo también ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!